¡Oh! ¡Y los dinos gigantes robotes, por supuesto! LEGO Horizon Adventures promete ser una aventura épica llena de diversión. Esta fusión entre el aclamado juego de PlayStation y los coloridos bloques LEGO da un giro audaz y brillante al universo de Horizon y permite que Aloy descubra territorios inexplorados. ¿Qué tal está? Te lo contamos después de jugar LEGO Horizon Adventure durante una tarde y te adelantamos que es divertidísimo. ¡Una aventura bella y divertida! LEGO Horizon Adventures nos cuenta la historia de Aloy en Speedrun. Toca brevemente momentos importantes que vimos en Horizon Zero Dawn, aunque se da tiempo para presentarnos a la tribu Nora y sazonar toda la narrativa con el humor clásico de los juegos de LEGO. Esto significa que veremos cinemáticas y conversaciones entre los personajes que se intercalan en la acción y siempre son una buena oportunidad para sacarnos una que otra risa. Lo que más nos sorprendió de LEGO Horizon Adventures es que parece una maqueta recién construida. No exageramos cuando decimos que es el juego de LEGO más bonito hasta la fecha y que las similitudes con las piezas de la vida real son impresionantes. Cada ecosistema de Gaia está lleno de detalles en la vegetación, los vestigios de otra civilización, las cascadas que caen de los acantilados y sobre todo en la iluminación. Es gratificante ver los reflejos de este pequeño escenario en pleno atardecer mientras una enorme máquina avanza en el fondo. Este tipo de postales nos invitan a seguir jugando para conocer todos los rincones. Para recorrer este bello mundo de piezas tendremos que acceder a distintos niveles. Es un sistema clásico donde después de elegir la misión debemos ir hasta el final del nivel y conseguir la pieza de LEGO dorada. Como lo importante es el recorrido, disfrutamos rompiendo cosas para conseguir monedas y brincando y escalando por todos lados en busca de tesoros. A pesar de que los niveles son pequeños y lineales, hay zonas ocultas con monedas y uno que otro secreto. LEGO Horizon Adventures nos invita a explorar y poner en juego nuestra integridad cubil en tiroleses, puentes improvisados y precipicios. Esto puede sonar riesgoso, pero la dificultad en general es baja, pero puede ajustarse. Por ejemplo, cuando nuestras piecitas caen al vacío, hay un respawn inmediato para que sigamos jugando. También hay momentos en que debemos valernos del ambiente para seguir avanzando. Por ejemplo, si hay fuego, podremos disparar una flecha y quemar las plantas que bloqueaban el paso para seguir avanzando. Es un juego que trata de que la pasemos bien mientras exploramos, y lo mejor es que podemos compartir la experiencia con un amigo de forma cooperativa. En la versión de prueba, los dos personajes tenían las mismas habilidades, así que la única diferencia era la estética entre Aloy y Rust. Aunque la experiencia mejora si estamos acompañados, el cooperativo no es obligatorio, así que no necesitamos el apoyo de un compañero para llegar a lugares altos o resolver algún acertijo. Donde se nota la diferencia es en plena batalla, porque las cosas son más sencillas si tenemos ayuda de alguien más. Y hablando sobre el sistema de batalla, el arco es nuestro mejor amigo para atacar a las máquinas, así que Aloy y su acompañante tendrán los disparos a larga distancia como la principal forma de ataque. Sin embargo, lo más interesante es que LEGO Horizon Adventures mantiene el sigilo como aliado. Por ejemplo, cuando tocamos los pastizales, nos hacemos invisibles y podremos disparar sin miedo para acabar con el trabajo rápidamente. Un detalle que nos gustó es que podemos provocar a las máquinas para que se impacten contra algún objeto del ambiente y sufran más daño. En estos encuentros podemos usar el foco, el dispositivo neuronal que permite a Aloy escanear la zona y detectar los puntos débiles del enemigo. Así podemos acabar con ellos más fácilmente y de paso recibir bonificaciones. Las flechas son infinitas y basta con dejar presionado el botón para alcanzar más distancia o hacer más daño. También podemos usar el fuego a nuestro favor, con el riesgo de quemar la maleza y perder la oportunidad de escondernos. Aunque el fuerte del juego son las máquinas, de vez en cuando encontramos personajes humanoides a los que Aloy puede cargar y lanzar al vacío. También botes explosivos que podemos usar como bombas, así que podemos crear un caos en pocos segundos. Aunque si nos confiamos más, tendremos una buena cantidad de enemigos alrededor que complicarán las cosas. Los personajes suben de nivel y pueden mejorar algunos parámetros a cambio de monedas. Esto lo haremos directamente en la tribu Nora, donde iremos al terminar el nivel. Otro detalle interesante es que mientras avanzamos, obtenemos nuevas habilidades de uso limitado, lo que rompe la temática del juego de forma intencional. Tuvimos acceso a unas botas que nos hicieron brincar más alto y terminar con una poderosa patada. El siguiente fue un carrito de hot dogs, donde el vendedor lanza sus explosivos alimentos en zonas al azar, con el riesgo de hacernos daño. Este tipo de elementos son extraños y es inevitable sorprenderse con algo tan ridículo, pero es fácil acostumbrarse porque es acorde con el tono del juego, como algún aldeano constructor con todo y casco y una chica zombie. Finalmente, la intención del ego es que echemos a volar nuestra imaginación y construyamos historias a nuestro modo. Esto justifica la aparición de este tipo de detalles, pero en ocasiones rompe la atmósfera de Horizon Zero Dawn. Un ejemplo de esto son las monedas que podemos canjear por trajes, porque aunque hay varios personajes de Horizon, también hay de otros juegos de Lego. Quizás estamos exagerando, pero creemos que sería más raro que divertido ver a un bombero paseando por el mundo posapocalíptico en lugar de a Aloy. Lego Horizon Adventures mantiene la fórmula que ha hecho exitosa a la franquicia. Es un plataformero divertido con grandes dosis de acción. Este juego nos dejó claro que la versatilidad del formato le permite adaptarse a cualquier franquicia. El factor diversión es alto y no usa mecánicas complicadas ni nos cuenta otra vez la misma historia a detalle para tratar de ser algo que no es. Su carta de presentación es el humor y lo usa para darnos una experiencia agradable y divertida, con la opción de amplificar este efecto al agregar a un acompañante. A nivel técnico es impresionante, a pesar de su simpleza, y probablemente es el juego de Lego con la mejor calidad gráfica hasta la fecha. Lego Horizon Adventures no pretende innovar ni cambiar la fórmula en que jugamos. En su lugar, explota el universo de Horizon para darnos un juego entretenido que se adapta a cualquier público. Y en verdad que valoramos esto. ¿Cuándo podrás jugar y en dónde? Lego Horizon Adventures se estrena el 14 de noviembre en PlayStation 5, Switch y PC. ¿Lo jugarás?